Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre, por favor? De los favoritos. ¿Cuántos años tienes? 48. ¿Cuál fue el motivo de tu visita aquí a la clínica de Oscar Inhaui? Es por el ojo que estaba mal, que tenía el ojo seco. ¿Cuántos años estuviste sufriendo de tu ojo seco? Que he estado de los 30 años. ¿Años? Sí, tiempo, eso, y no había... Tratamiento, nadie te podía curar. No había tratamiento, no había quien lo cura. Incluso me han dado en otro sitio, así, bots, pero nunca me he hecho nada. ¿Y ahora? Ahora está bien, ahora está mucho mejor. Acá en Caliñahui me han curado, pues ahora está bien, mucho mejor. Con láser para ojos secos, IP de luz pulsada intensa. Gran Festival del Ojo Seco. Dile adiós al Ojo Seco, del 24 al 27 de julio en Caliñahui Clínica de Ojos. Tenemos el equipo más moderno de Cusco y Puno. Nuestros pacientes lo confirman. Horario de atención, lunes a viernes de 9 a 7 pm, y los sábados de 8 a 5 pm. Visítenos en Avenida Manuel Cayo Ceballos, 250, 5 en Cusco. Telefono de consulta, 960-220-194. Los esperamos. Caliñahui, Alincha y Causa y Nikita.